Oye un arpegio en mi guitarra que jamás había escuchado y mi pobre pecho se desgarra al cantar estoy enamorado mis lágrimas corren por mi alma si no estás que me puede importar la traigo en mi mente siempre no me puedo acostumbrar extraño aquellos momentos de felicidad no la puedo jamás olvidar esta pena tan grande que siento y en mis sueños la vuelvo a besar y sin ella mi vida es vacía no la puedo jamás olvidar arrancarla de mi pensamiento y no puedo dejarla de amar alba mía la traigo en mi mente siempre no me puedo acostumbrar extraño aquellos momentos de felicidad no la puedo jamás olvidar esta pena tan grande que siento y en mis sueños la vuelvo a besar y sin ella mi vida es vacía no la puedo jamás olvidar arrancarla de mi pensamiento y no puedo dejarla de amar alba mía que sí no puedo pensar Gracias.